¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 21 de nuestra serie Don't Sarve Shipwrecked con nuestro pequeño amigo Woodlegs. Bueno chicos, estoy súper emocionada, ya nos llegó la hora, ya por fin nos vamos a nuestra nueva minibasa. Llevo hablando de esto hace como dos o tres episodios, pero por fin se dio. Todavía nos quedaron algunas cositas que quería hacer adicionalmente. Me gustaría coger estas abejas de acá, pero ya estamos demasiado cerca y no quiero dejar que todo esto se vaya y se esfume, porque nos va a llover cielo y tierra, pero en forma de llamas. Las erupciones van a caer y tenemos que estar súper bien preparados. Hay muchísimos métodos para lidiar con las erupciones, pero yo prefiero siempre dejar una isla aparte, porque durante las erupciones te va a generar esa isla, si sabes aprovechar todo lo que cae del cielo. Puedes conseguir muchísima piedra, muchísimo pedernal, muchísimo carbón, o sea, vas a hacer esos recursos totalmente renovables. Además puedes farmear obsidiana, que es ¡guau! ¡Hola atrevida! Además puedes farmear obsidiana, que es el mejor mineral que te puede dar el juego en Shipwrecked. Bueno, claro que con Woodlegs hay muchas otras cosas que te pueden dar. Todavía no hemos empezado a aprovechar lo máximo de Woodlegs, pero bueno, durante el primer año es un poco... Hay que poner un poco de esfuerzo. Vamos a construir aquí primero que todo... Ah, bueno, les presento isla, equipo, equipo isla. Ok, ya tenemos... Este es el último aviso de las explosiones. Vamos a tener que movernos muy, muy rápido hacia esta parte que pienso sería muy, muy buena para dejar que caigan las explosiones. Entonces, durante ellas vamos a hacer que el volcán haga toda esta minería por nosotros. Así que, bueno, voy a tratar de recoger, bueno, estas palitas. Bueno, vamos a dejar todo esto acá. Tengan muy presente, va a caer fuego del cielo. Y lo que estamos buscando es, obviamente, que el volcán haga la minería por nosotros. Tenemos que esperar aquí un ratito. No quiero arriesgarme y romper la olla de barro que tenemos al otro lado. Claro que carbón y piedra no nos hará falta, pero igual el carbón y la piedra nos va a servir para construir la megabase, que bueno, es otro proyecto del que quería hablarles. Entonces, si vieron en el episodio primero, bueno, les recomiendo para que no lo hayan visto porque van a ver una pequeña pizquita, un pequeño detallito. Les mostré una base que yo ya tengo construida, que todavía no está terminada, pero bueno, es un buen inicio. En esa base tengo algunas estructuras que me gustaría también hacer en esta serie. Y voy a poner muros de piedra, hacer todo mucho más bonito. Y yo formo también unas estructuras, no como un cuadrado aburrido que todo el mundo hace, sino hago otras formas que son un poquito más, que demandan un poco más de atención. Como les decía, no me quiero ir hacia el otro lado. Y vean aquí, ya se marchitó este pequeño arbolito. Vamos a ver si alcanzo a coger este. Es que no quiero que cargan las erupciones aquí, para que esto no se dañe. A ver, combínate aquí. Voy a dejar estas dos ramitas por este lado. Ok, ok, ok. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Fíjense bien, muy muy bien, dónde caen. La idea es que yo me voy a quedar aquí quietita. Por favor, no corran como locos. Lo que tienen que hacer es quedarse simplemente en un punto, para que tengan más control. Obviamente el sobrecalentamiento es algo que los va a afectar súper. Nos vamos a correr un poco hacia arriba. ¡YES! Muy bien, Volcán. Tienes una puntería excelente. Eso, exactamente lo que quería. De pronto otro por aquí. Bueno, si se quedan quietos, el computador no les va a predecir los movimientos. Pero si se empiezan a mover, el juego les va a empezar a predecir exactamente para dónde se van. Y seguro van a encontrar una muerte súper rápida. Entonces, quédense simplemente quietos. Aquí vamos a empezar a luchar con los dragoons. Y bueno, ¿qué son esos dragoons? Los dragoons son una de las criaturas que hay exclusivas de Shipwreck. Y son muy, muy malotes en apariencia. Pero realmente son bastante fáciles de matar. Para los que vieron mi guía de combate, saben de qué es lo que hablo. Porque ahí explico el patrón de combate que tienen ellos. Podríamos comernos unos de estos. De hecho, deberíamos preparar algo de comer. Que necesitamos algo de carne. Pero nuestros amigos aquí nos van a ayudar. Otra cosa que tienen que poner aquí, les recomiendo que pongan, es un hielomático. Vamos a dejar haciendo hielo. Muy bien. Y tengan también por lo menos un cofre. Bueno, esto luego se va a convertir en un depósito gigante. Y también van a ver aquí unas formas de farmear mientras no están las explosiones. Bueno, o sea, esto va a ser un poco más complejo luego. Pero bueno, por este momento nos interesa solamente... Ok, esto está muy bien. Ya desocupamos algunas partes de nuestro inventario. Este bambú queremos recogerlo. Tenemos que hacer un arma porque me acabo de fijar que no tengo una. Vale, muy bien. Ven aquí. No me dañes los arbolitos. Ven acá, ven acá, ven acá. Por aquí, por aquí. No, no, no. Por allá no, tonto. Por allá no. Por aquí. Ven. Ven acá, ven acá. No, no, no. No me incendies los árboles. Ven. Ay, eres un tonto. Aquí, aquí, mira. Yuhu. Acá estoy. Ven aquí. Muy bien. Ay, no corras así, todo loco. No corras, loco. Quiero atacarte. Eso es. Ven aquí. Perfecto. Uno, dos. Muere. Muere. Recuerden que solo le pueden dar máximo siete golpes en sucesión. Si no, se van a empezar a mover y les van a dar un golpetazo en la cabeza. Vale, vamos a recoger todo esto. Cuando dejan los pozos de lava y no les colocan hielo, que es como se puede farmear la oxidiana, si no tienen hielo en este momento, se van a convertir en cenizas, pedernal y carbón. El problema es que, como nos demoramos un poquito allá arriba... ¡Uy, sí! Un bocadito gratis. Como nos demoramos un poquitito allá arriba, no se dieron cuenta de las cenizas, porque solo las ven si están bastante cerca al momento en que se convierte el pozo en estos recursos minerales. Pero bueno, tranquilos, no se preocupen. Luego ya lo vamos a ver con calma. Mientras tanto, vamos a matar a todo el dragún. ¡Muere, dragún! ¡Muerte a todos los dragúns! ¡Ya! ¡Buena! ¡Buena! ¡Carne! ¡Carne con patas! Ellos siempre dan una carne de monstruo. Tienen, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero creo que es 25% o 10%, no sé. De dar un corazón de dragún. Con el corazón de dragún puedes hacer en la tabla de estructuras un cubil de dragún. Y ese cubil de dragún lo puedes trasplantar a donde tú quieras. Lo que nos va a permitir hacer una granja de dragúns. Yo tengo una granja de dragún en la base que muestran en el episodio primero. Y funciona bastante bien. Los tengo con un enemigo natural que no lo voy a decir. Lo tengo para dejarlo más adelante. No voy a dar todos mis secretos por el momento. Vale, muy bien. Seguimos avanzando. Ya podemos hacer algo de comer. Ya tenemos carne. Y tenemos que fijarnos en cuántos avisos hay hasta la siguiente erupción. Tenemos que poner aquí más combustible. Dejen siempre hielo para luego cuando caigan las erupciones ya saben qué hacer. ¡Uh, qué bien! Nos falta un poco más de comida, pero podemos usar este bocadito. Esto creo que nos da albóndigas. Y nuestro Woodlex ya se está quejando que lo tenemos hambriado. Vale, esta roca la necesitamos. Tenemos que volver a nuestra base. Un momento. Perfecto. Tú te puedes quedar aquí almacenado. Está bien. A ver, aquí te necesito. Doblones te quedas. Ven aquí. Ven aquí, algo de comer. Tú te puedes quedar acá. Muy bien, perfecto. Ahora ubicamos nuestro barco. Muy rápidamente nos vamos a nuestra base. Y lo que queremos hacer en nuestra base es unas recetas que no se olvidó hacer. Se nos olvidó hacer. Y son todas las fogatas y hogueras endotérmicas. Lo que hacen esas fogatas es que funcionan al revés que una fogata normal. Te enfrían. Para hacerlas funcionar requieres, obviamente, combustible, igual que las fogatas normales. No puedes cocinar en esas fogatas. Aunque, ok, un dato curioso. Hay un mod que te permite, si lo instalas, te permite cocinar con las hogueras endotérmicas. Pero la verdad no lo he probado. Y bueno, igual yo trato de tener los mods que yo considero necesarios. No quiero tener tantos mods. Porque no quiero que me hagan el juego demasiado fácil. Ok, tenemos... Esto lo necesitamos para hacer la receta de las que les estaba hablando. Podemos hacer también de una vez esta... Aquí tenemos la fogata endotérmica. Vamos a hacer... Refinar seis piedras labradas necesitas. Ya, otra más. Perfecto. Podemos guardar estas piedras. Ah, no. De una vez también podemos dejar una... Una hoguera. A ver si tengo maderos por aquí. Creo que no. Ah, sí. Qué bueno. Hacemos una hoguera. La dejamos lista. La vamos a poner también en el otro lado, en la base. Este exceso de rocas... Ah, también lo necesito. Tenemos algo de rocas aquí. Ok, me va a hacer falta... Tres rocas. Vamos a tener que... Utilizar aquí una pala. Tú te vas a ir a este lado. Reubicación forzosa. Ahora... Puedo hacer con una pala. Y vamos a sacar estas piedras que hay aquí. Me imagino que todos ustedes están diciendo desde el inicio de la serie... ¡Frega! ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Qué desorden? No. Pero en serio necesitamos reorganizar un poco. Lo que pasa es que con Woodleg siempre estoy súper ocupada. Estas son estructuras que vamos a hacer luego ya cuando estemos haciendo nuestra base. Vale, muy bien. Tenemos que hacer aquí rápidamente dos transistores eléctricos. Y luego vamos a pasar a la tabla de luz. Nos hace falta el salitre. Muy bien. Y... ¡Tarán! Una orejera endotérmica. Perfectamente. Ahora necesitamos hacer dos picas. O dos picos. Ya nos estamos quemando completamente. Si tienen alguna emergencia, pónganse debajo de un arbolito que les provee de sombra, por lo menos temporalmente. A ver, un momento. Tengo que ponerme más aquí para hacer la receta. Muy bien. Aquí está la piedra térmica de las... Tanto la que estaba hablando desde hace como dos episodios, creo. Vale. Muy bien. Las tienen ahí. Vamos a dejar que se enfríen el exceso de rocas y todo esto lo vamos a dejar de una vez por aquí. No lo necesitamos. ¿A dónde vamos? Vale. Tu pala te puedes quedar por aquí. Igual te voy a usar. Y oro también te puedes quedar por aquí. Perfecto. Tenemos algo de comer. Debería poder aprovechar esto. Bueno. Caliéntense rápido. Enfríense rápido. No. Caliéntense. Podría matar una que otra serpiente por aquí. A ver. Creo que tú tienes serpientes. Sí. Muy bien. Muere serpiente. Dame tu carne. No seas tacaña. Uno, dos. Sí. Eres una serpiente muy cooperativa. Vale. Y hagamos con estos tres niveles. Se va poniendo fría paulatinamente. Necesita un poco de tiempo. A ver. Vamos a procurar. Quedémonos aquí. Ok. Esta ya está suficientemente fría. Vamos a tomar las dos. Tú enfríate rápido. 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 Ponte fría. Ya. Listo. Y nos vamos. Podemos llevar este exceso también. Lo dejamos aquí. De regreso. Ah, no, no, no. Tengo que reparar la vela. Rápidamente. 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 Es lo último que tenemos que hacer aquí. Me hubiera gustado recoger el café, pero no nos da tiempo en este momento. ¿Dónde están mis engranajes? El viento ferro se repara con engranajes. Reparan por un 33% por cada uno que utilizas. Ok. Tengo que estar en el barco para poder reparar. Vale. Rápido. Uno. Dos. Listo. Dejemos estos dos acá. De emergencia. Y a la carga. Estamos perdiendo algo de salud. Vale. Muy bien. Seguimos enfriándonos. Las piedras se van a poner calientes. Ok. Aquí tenemos nuestro primer temblor. Las piedras se ponen calientes con el tiempo. Porque no te vas a la casa, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer toda la cosecha que queremos con la red. Tenemos que pasar, como les dije, a visitar nuestras amigas aquí, las abejas. Probablemente no vamos a alcanzar a hacerlo en esta fase. Pero bueno, vamos a coger... Ah, si tenían que aparecer ustedes. Uy, no, 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 no. Me van a acercar, me van a acercar. No, déjeme tranquilo. Déjeme tranquilo. No. Yes. Gracias, hola. Llévame contigo. Ya. De ahí ya no me alcanzo. Si vamos con café, igual vamos muchísimo más rápido. Lo que va a hacer que todo este proceso de la red barredora sea mucho, mucho más ágil. Y están empezando a aparecer muchas rayas por ahí. Vamos. Ah, pero ustedes no dan un descanso. Estoy cogiendo las olas. Creo que un poco mal. Bueno, igual las olas tienen una animación un poco rara. Y aquí tenemos... Vamos a matar también una ballena, pero cuando tengamos un kit de reparación de barcos... No quiero arriesgarme en este momento, no vale la pena. Y vamos a pasar a visitar nuestro volcán, a ver qué hacen. Tenemos más rayas allí, si ven. Acá están las pequeñas sombritas. Desgraciadas. Siempre listas a envenenarte. Se empieza a poner la cámara. La animación del volcán ahora está un poco cambiada. Se ve un poco la lava que está subiendo. Bueno, no vamos a pasar a calmar el volcán, porque queremos farmear las rocas, queremos farmear la obsidiana. Yo creo que ya en el tercer año sería una buena idea empezar a quitar las rocas. Perdón, empezar a quitar toda la fase del farmeo y a aplacar el volcán. Bueno, devolvámonos acá entonces. Vamos dirigiéndonos ya a nuestra base. Es muy probablemente... ¡Qué bien! Comida. ¡Un triente! ¡Yes! Tú te puedes quedar ahí, tú te puedes quedar ahí, vale. Vamos a hacer otra. ¡Yay! Ojalá me salga una flauta de pan. Chicos, no se imaginan. Nos puede cambiar la vida con una flauta de pan. Sobre todo porque son renovables en Shipwreck. Por eso les digo, durante el verano, métanse al agua. Cojan primero, pues previamente como hicimos la preparación para los que estuvieron siguiendo los anteriores episodios. Estuvimos recogiendo obviamente una cantidad bárbara de paso, una cantidad bárbara de babu para asegurarnos estas reservas infinitas de recursos súper buenos. Si nos salen varios trientes, nos puede ayudar. Con los trientes puedes también atacar por un gran valor al coaken. Así que, vale, entre menos tiempo estemos expuestos al kraken, muchísimo mejor. Y probablemente nos vaya a salir por aquí. Nos podemos comer. Y nos damos un puntito de cordura ahí. El gumbo siempre es una muy buena receta. Vale, muy bien. Ojalá encontremos más adelante una buena isla para plantar nuestra megabase. Probablemente con más espacio y igual ya podemos empezar a farmear comida. Es lo más importante que tenemos que hacer. Con Woodlegs, farmear mar y tierra, pues es lo mejor porque tienes el problema solucionado. Vale, muy bien. Estoy curiosísima a ver qué nos dan. Ok, ya esta es la segunda advertencia. El volcán ya nos está poniendo tarjeta roja. Nos quiere mandar al infierno. Hola, pescanino. Vente aquí a la red. ¿No quieres hacer parte de mi red? A ver, ya. Nos tenemos que estar acercando. Quiero quedarme de todas maneras en esta sección de aguas profundas. Para aprovechar la unificación. Si nos vamos a aguas medias ya los porcentajes se bajan o se cambian. Y no recoges las mismas cosas. Así que procuren siempre quedarse en aguas profundas. Sobre todo porque es la probabilidad de que les salga el cuaquen en aguas profundas es mucho mayor. En mi experiencia. Nunca he cogido el cuaquen en aguas medias. Bueno, bueno, no está mal. Seguimos juntando la colección. Vale a ti. ¿Y tengo otro espacio? No. Bueno. Vámonos ya. Ah, sí. Tengo otro espacio. Entonces, ventruja está lejos. Vamos a ver, ya. Quedamos súper bien en esta parte. Ya solamente tenemos que llegar a nuestra isla, desempacar todas estas cosas, hacer algo de comer. No estamos tan hambriados. Podemos comer esto, de hecho. Las piedras las podemos dejar rápidamente en el congelador. A ver si nos da tiempo. Y luego nos vamos a la sección donde queremos que caigan las erupciones. Podemos coger todo este hielo acá. Trun, 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 trun. Ok. Quedémonos aquí. No nos arriesguemos mucho. Salvemos un poquito de arbolitos. Porque por aquí creo que se derrumbó uno de esos arbolitos que cayó en las erupciones anteriores. Vale, vamos a ver. Probablemente voy a cortar aquí un poco el video para que la espera no se haga muy larga. Ah, no tuvimos que esperar mucho. Ok, esta ya es la tercera ya. Aquí empieza. Es un poco también medir del tiempo. Obviamente porque tienes que a veces quedarte un poco así como esperando a que pase algo. Pero vale completamente la pena. Porque te vas a ahorrar también que tu base, la tuya, se destroce totalmente. Lo que podríamos hacer aquí para aliviar un poco el calor es poner esta fogata endotérmica. Si nos cae una explosión aquí, yo les sigo llamando explosiones. En fin. Erupciones, explosiones. Tómenlo como sinónimo. Si nos caen aquí, nos recibimos la mitad de los ingredientes, de los materiales que utilizaste en la receta. Y bueno, es súper genial. El tridente nos va a ayudar muchísimo. Sobre todo con el cuaque. Con el mod que tengo de indicadores de daño, luego vamos a ver cuánto daño hace en total. Bueno, y aprovecho aquí también para comentarles que por favor me escriban sus sugerencias si quieren ver algunas guías en especial. Para Don't Starve, puede ser para Reino Giants o puede ser también para Shipwreck. Tengo algunas que van a salir muy próximamente. Estoy trabajando en una en este momento. Pero la verdad no la voy a alcanzar a sacar esta semana. Así que estén muy pendientes en mis redes sociales. Que me gustaría que ya empiecen las erupciones para ver si podemos ya empezar a cocinar algo. Porque como siempre la cordura es algo que me está moviendo siempre a estar haciendo cosas. Ok, muy bien. Vamos a poner algo de combustible aquí para que esto no se apague. Ok, ya, ya, ya. Fíjense primero dónde cae la primera. Ok, aquí. Gracias. Durante la noche los pozos de lava se iluminan. ¡Ey, muy bien! Buena puntería. Vamos a dejar que se caigan. Calculen. O sea, no hay una ciencia cierta, obviamente. Pero traten de, o procuren de quedarse más o menos en el centro. Otra cosa muy importante. Los pozos de lava siempre, o digamos las erupciones siempre, siempre van a priorizar estructuras. Es decir, si dentro del radio de la explosión, de la erupción que cae, hay la posibilidad de dañar alguna máquina de ciencia o alguna cosa así, nuestros queridos amigos de los técnicos que hicieron todo este juego, obviamente dejaron un código fuente que nos joda la vida y siempre va a priorizar esas estructuras. Así que hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, chicos, ya se acabó esta erupción. Se acabó también el tiempo para este episodio. Espero que les haya gustado y recuerden apoyen este canal, apoyenlo compartiendo los videos y dándole un like. Grandototote. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Chao, chao.